Lucas Benvenuto es argentino, hoy tiene 28 años, pero cuando apenas tenía 11 sin darse cuenta, terminó como víctima de una de las redes de pedofilia más terribles que recuerda la historia de Argentina. Eran individuos que fingiendo ser amigos y maestros, burlaron su noble inocencia. Alrededor de todos estos años, mi vida fue un infierno. Creo que no solamente pasó conmigo, pasan todos los casos de abuso sexual. Alrededor de los años vas entendiendo qué es lo que te pasó. Y lamentablemente me vi forzado a contar mi historia porque uno de mis abusadores quedó libre hace unas semanas. Lucas creció en una familia disfuncional. Su madre, quien murió hace unos años, era adicta a las drogas. Él solo guarda de su infancia malos recuerdos. Mi mamá, creo que si ella me hubiera cuidado un poquito más, no hubieran pasado todas esas cosas. O si no hubiera permitido que sus amantes y demás me hicieran daño. Nunca me abrazó, nunca tuvo gestos de cariño, digamos, conmigo. Pero fue a través de la televisión como Lucas abrió los ojos cuando vio las caras de los que habían destrozado su infancia. Su abogado, Javier Moral, conversó con nosotros. Lucas, cuando advierte a través de los medios de comunicación esa condena y reconoce las caras de las personas que la habían abusado, es donde llama a nuestro estudio y nos dice, yo también he sido abusado a la edad de 11 años por estas personas que ahora, y gracias a los medios de comunicación, reconozco sus caras. Sin embargo, lo más asombroso del caso fue cuando las autoridades descubrieron quién era el cerebro que estaba detrás de esa red de pederastia. Digamos, el ideólogo o el autor intelectual de esta gente era un reconocido psicólogo especialista justamente en abuso sexual infantil, que su contracara, que se determinó en la justicia, que era justamente quien dirigía a estas personas que se encargaban de procurar niños de alguna manera en situación de vulnerabilidad. Finalmente, sus agresores fueron sentenciados por estos aberrantes actos. Algunos aún pagan condena y otros ya recuperaron su libertad. Hoy, 17 años después, Lucas todavía se estremece al escuchar el nombre de sus victimarios. Las secuelas de esos días y esos oscuros demonios todavía lo persiguen en sus noches de insomnio. Acabe decir que tuve dos intentos de suicidio, terminé dos veces en terapia intensiva. Recuperado de los intentos de suicidio, el deporte ha sido su apoyo para seguir adelante. Además, en la escritura de un libro es donde ha logrado conseguir un poco de paz para su alma. Estoy escribiendo un libro que mi psicóloga dice que cuando lo termine va a ser como la hora final de mi vida y que junto con ello voy a poder pasar la página, literalmente. No quisimos cerrar esta conversación sin preguntarle qué siente hoy por los que fueron sus agresores. Lo único que tengo para decirles es que espero que logren conciencia y que con esa conciencia ya el peso va a ser más fuerte de lo que yo siento. Lucas dice que se atrevió a contar su dolorosa historia en la televisión después de muchos años para que otras víctimas de estos delitos sepan que no están solas y se atrevan también a hablar como él, ya que es la única manera de liberarse de esa pesada carga. Gracias por ver el video.